Gracias por continuar en Observatorio. Estamos discutiendo el Pacto de México por México y el papel de las oposiciones. Santiago, ¿cómo combinar ser oposición al PRI y al mismo tiempo tener este pacto firmado? Precisamente sacando adelante la plataforma que estamos planteando, que viene, digamos, de una plataforma propia, en este caso el Partido de Acción Nacional, pero en su conjunto también de las oposiciones. ¿Me explico? Es decir, no es una concesión ni graciosa ni de ninguna naturaleza, es lograr un punto intermedio para poder sacar adelante algo que viene de atrás y que viene de una plataforma propia de partido. Pablo, ¿no sin dificultad interna el PRD firmó el Pacto por México? La dificultad fue después, cuando se hizo público. Y al mismo tiempo están avanzando por una agenda de alianzas con Acción Nacional en distintas elecciones importantes que habrá a lo largo del año. ¿Cómo combinar la identidad del PRD con el pacto y las alianzas? Mira, yo pienso que todos los partidos tuvieron problemas internos al momento de firmar este documento. Y el PRD también, ¿no? Y el PRI también. Y el grupo del expresidente Calderón. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues porque hay formas de ver la relación política, la lucha política con los adversarios diferentes. Ahora, yo creo que ninguna fuerza puede rehusar el diálogo político. El pacto solo le añade algo a ese pacto, a ese diálogo político. Un esquema sistemático, unos temas definidos y un calendario que seguramente no se va a cumplir, pero por lo menos es un referente temporal de cuándo se quiere que haya los acuerdos necesarios para aplicar políticas diferentes. Yo creo que esto va a seguir así. A mí me parece que el diálogo político no tiene por qué afectar la identidad, como tú le llamas, cada quien la entiende a su manera. Yo me refería por las alianzas. De un partido. Ahora, en materia de alianzas también. La cuestión de las alianzas siempre son de carácter coyuntural. Podemos hacer quizá un programa aquí, en este interesantísimo segmento de TVUNAM, para poder abordar a fondo el tema de las alianzas coyunturales de fuerzas políticas diferentes. Claro que sí. Porque el debate puede ser rico. Yo, por ejemplo, me opuse a las alianzas con el PAN, especialmente en el momento en que el PAN estaba gobernando. Y que era responsable de la mayor parte de los males concretos y sobrevinientes de este país. Entonces, tanto de la crisis de violencia como de otras muchas cosas, en cuanto al ingreso de los trabajadores, en cuanto a cosas para los cuales, Santiago, resolverlas no implica tener una mayoría parlamentaria. Una reforma hacendaria requiere mayoría parlamentaria. Sí, pero hay muchas cosas que no. Por ejemplo, no darle concesiones al oligopolio minero, como se dedicaron ustedes a dárselas. No darle concesiones al oligopolio de televisión, como se la refrendaron siempre. Que tiene que haber cambiado. Y no de hoy, sino de muchas décadas. No, bueno, es que no te puedes esperar décadas cuando estás gobernando. ¿Desde cuándo está la reforma para telecomunicaciones, Pablo? ¿Desde cuándo metimos nuestra iniciativa de reforma para telecomunicaciones? Y podríamos haberlo hecho porque el PRD y el PAN teníamos mayoría en el Congreso. Con la promulgación del Ejecutivo las acabamos. Tú estabas dirigiendo el operativo del lado del PAN, yo del lado del PRD. ¿Teníamos acuerdo o no? Sí teníamos. ¿Por qué no salió y era de ley? Permítame, yo espero que los acuerdos que tuvieron puedan mantenerse, potenciarse ahora que están, siendo parte del grupo que conduce desde sus respectivos partidos el Consejo Rector del Pacto por México. El peor enemigo, la guillotina del tiempo nos ha caído, pero les agradezco profundamente haber contribuido a este espacio de pluralidad, de análisis, de entendimiento de la realidad mexicana. Pablo Gómez, Santiago Cris, muchísimas gracias a ambos. Gracias por la invitación. Y por supuesto, gracias a usted. Nos vemos la próxima semana aquí en Observatorio de TV UNAM. Muy buenas noches. Salud. Salud. Salud.